Suscríbete para más cópices. Deuda del país en 26 mil millones de dólares, lo que significa que cada día se gastan 28 millones de dólares. Esta deuda equivale a toda la deuda acumulada desde que se fundó la República Dominicana en 1844 hasta que nosotros abandonamos el gobierno en el 2012, planteó. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.